En el momento que dijo Cepa que nosotros podemos prosperar, yo personalmente no quiero pasar por la cabeza de él, porque yo acepto él no como líder de compañía como mi amigo, personalmente, es primero. Segundo, que yo sé y voy a trabajar incansablemente que desde el día de hoy, todos quienes están acá, formamos un equipo de trabajo. Y tenemos que prosperar a nivel argentino y América Latina. Todo depende de nosotros, no tenemos acá competencia, no tenemos, somos ya formados, somos ellos, somos educados, somos cobrados, no somos de la calle, somos cobrados, cada uno está certificado. ¿Ok? ¿Está bien? Entonces, este es el inicio de nuestro trabajo como equipo internacional. ¡Gracias!